Buenas tardes, un gusto, un placer poder saludarlos y acompañarlos como cada ocasión con el reporte meteorológico en este día en donde el panorama de tiempo estable sigue dominando en territorio nacional durante estas últimas horas y acaso se observan algunas nubes altas en partes del noroeste, del norte, fuera de eso ningún sistema o cambio significativo hasta el momento todo se concentra en la Unión Americana con el paso de una tormenta invernal pero por lo pronto aquí en la República Mexicana un panorama tranquilo, de hecho hacia Ciudad de México pues hoy con un cielo parcialmente soleado, un ambiente seco, se alcanzan 26 a 27 grados jueves 9 y 25, viernes igual, cielo totalmente soleado en Monterrey un tanto cálido para hoy con 29, 30, cielo soleado, seco jueves con algo de viento, ahí sí por el paso de un frente seco, baja un poco la temperatura si acaso llegamos a los 22 pero nada drástico y viernes 12 y 20 con condiciones de cielo mayormente nublado en Guadalajara parcialmente soleado, muy seco 26, jueves 7 y 27 y viernes 7 y 28 con condiciones de cielo soleado hacia el noreste, hay condiciones de escasa nubosidad con viento temperaturas de 29 a 30 en gran parte del noreste del territorio nacional, ambiente seco y cielo totalmente despejado este es el reporte, me dio gusto saludarlos, quédense con más aquí en Milenio Televisión